La Universidad Nacional de Santiago del Estero No es una cuestión simbólica, sino también concreta, específica, en que la Universidad se abre para recibir a toda la comunidad de Santiago del Estero. Porque la UNCE no solamente va a mostrar ese día cuál es su oferta de carreras, de pregrado, de grado, sino también vamos a comentar todos los otros servicios que la Universidad brinda. La capacitación, nuestra escuela de emprendedores y la actividad va a estar centrada en una actividad inicial de reflexión vocacional y después empiezan a ser protagonistas nuestras unidades académicas, en donde los jóvenes van a poder conversar, recibir información y también ver concretamente cómo se aplica la ciencia en algunas de las cosas que vamos a mostrarles ese día, como voy a poner un ejemplo, el tema de la robótica. Hay cuatro instancias dentro de lo que es la jornada del día viernes. La primera instancia consiste en un taller de reflexión vocacional a cargo del Centro de Orientación Educativa y Psicopedagógica de nuestra universidad, donde los jóvenes van a poder poner en palabra las problemáticas que son, digamos, habituales en esta etapa de la vida, que tienen que ver con la elección de una carrera profesional o con un proyecto de vida futuro, un proyecto personal. Otra de las instancias es la interacción de estos alumnos en los stands institucionales, que son puestos por cada una de nuestras facultades de nuestra universidad, en los cuales van a poder interactuar con alumnos universitarios y también con docentes de las carreras que forman parte de esa facultad. En esta interacción van a poder intercambiar experiencias sobre lo que es la vida universitaria, sobre lo que implica esa carrera, sobre lo que implica el ejercicio profesional de dicha carrera. Otra de las instancias tiene que ver con la interacción de los alumnos con el área de bienestar estudiantil de nuestra universidad. Esta área es fundamental en la vida universitaria porque es la que complementa el aspecto académico de una formación. La complementa en qué sentido? Es la que garantiza y es la que colabora y fortalece la calidad de vida universitaria a través de los servicios que nuestra universidad ofrece y tiene disponibles para toda la comunidad. Entre esos servicios no solamente tienen que ver con lo artístico y lo deportivo, sino también con la accesibilidad a la formación universitaria a través de un amplio y variado sistema de becas con el cual cuenta nuestra universidad. ¡Gracias!